La LVP trae las copas For Fun FIFA 15 donde solo ganas. Seas de FIFA 15 o de FIFA Ultimate Team, tienes esperándote un partidazo cada día y 4.000 pecs en todas las modalidades. Entra en lvp.es barra For Fun, inscríbete gratuitamente y prepárate para ganar. Juega For Fun y consigue tus pecs para participar en magníficos sorteos. Recuerda que hay una cada día, no te lo pienses y aprovecha las copas For Fun de la LVP. Estamos con vosotros y es que ahora vamos con el gran partido. Y es que por un lado tenemos a Marliniña, por otro lado tenemos a Ertex. Pero lo más importante de este partido es que hay porra y hay Luis Suárez. Pues sí, tenemos esa porra en la que todavía tenéis unos últimos minutitos para participar. Recordad, almohadilla, porra Food Suárez. Y nos decís cuál creéis que va a ser el resultado de este partido que va a comenzar justamente ahora. Ertex contra Barrerinha. Y bueno, no sé si tenemos actualizado el grupo A. Pues parece que no lo tenemos actualizado. Así que bueno, todavía no tenemos contabilizada esa victoria que acaba de conseguir Ricky. Bueno, pero lo sabemos más o menos de memoria, ¿no? Sí, habría que pensar. A ver, Ertex tenía cinco puntos. Ertex con dos empates y una victoria. Dos empates y una victoria. Cinco puntos para él. Cuatro puntos de líder. Luego al 4-4-3. Es decir, que ahora está líder provisional en Ricky Legend. Segundo Ertex, tercero Puifid y Barrerinha ocupa la cuarta plaza momentáneamente a esperas de lo que pase en este partido. Bueno, pues va a ser un partido muy importante. Así que vamos a tener que estar pendientes, a ver con qué nos encontramos. Pero hay que también comunicar una cosa. Como bien sabéis, Ertex no es de Barcelona. Nosotros tenemos aquí el plató en Barcelona donde estamos rodando esto, donde estamos emitiendo. Por lo que Ertex, bueno, ha venido durante muchas semanas consecutivas y este no era un buen día para el que vienese. Como teníamos algunas complicaciones, lo que hemos decidido es, bueno, no pasa nada. Hoy, día especial, no estará con nosotros en plato, pero estará a través de internet. Así que, muy buenas, Alfonso. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Hombre, mira cómo está ahí por casa. Está, está, esa es la del Paris Saint-Germain. Sí, la del Paris Saint-Germain de Beckham. O sea, bonita, bonita camiseta. Paris Saint-Germain que se enfrenta al FC Barcelona en los cuartos de la Champions. Ya que estoy, ¿quién crees que va a pasar esa eliminatoria, Alfonso? Hombre, creer que no va a pasar el Barça, pero prefiero que pase el PSG, obviamente, como buen madridista que soy. Es que está el PSG sin Ibra para el primer partido, eso va a ser… Bueno, también estuvieron durante 90 minutos sin Ibra contra el Chelsea y con 10 acabaron ganando, así que… También es verdad, tampoco preocupa. El Chelsea, cero bromas. No, Paris Saint-Germain tiene un equipazo en todos los sentidos. Y bueno, por otra parte, ayer vivimos el Clásico. No sé cómo lo vivirías tú desde casa, pero bueno, déjanos, ¿cuál ha sido tu opinión sobre ese partido? A ver, yo creo que los primeros 15 minutos de la primera parte para el Barça, después la media hora siguiente dominio del Madrid que perdonó y después a partir del gol del Barça el Madrid desapareció y ya no hubo partido. Además, yo creo que Ramos la lió en los dos goles y a no ser que estuviera seleccionado el camión de Varane por Pepe, hubiese sido Varane por Ramos, pero bueno. Bueno, pues ahí tenemos a Ercex desde tu casa. Dinos dónde… ¿Estás en Sama o dónde estás? Sí, sí, Sama de Langreo. Pues está desde Sama de Langreo, así que gracias por estar ahí. Y bueno, por supuesto tenemos que saludar también al señor Barreniña que nos acompaña aquí como cada día. Muy buenas. Buenas noches, señores. Bueno, ¿cómo ves el partido contra ese señor que está ahí en su casa? Bueno, a priori complicado, muy complicado. Y más si él está en su casa con su tele y su eso, todavía un poco más complicado si todavía cabe. Pero luego vamos a intentar de todas formas. Vamos a ver si hay… si suena a la flauta. Hoy es el día de verdad, ¿eh? Hoy sí que vamos a decir que Ercex juega en casa y eso no se puede significar. Hoy, joder, tanto. Además nos lo han puesto ahí casa aquí en la casa de Ercex. Visitante de Plató, falta por ahí ya, solo para rematar. Pero bueno, un partido que estamos ya como para arrancarlos y lo primero, bueno, no sé si recordaréis, pero limitador de italiano. Limitador de italiano, sí, amigos. Recordad, Ercex puede jugar con cero italianos en total y Barreriña, si no me equivoco, podría jugar con uno máximo. Vamos a empezar por el equipo de Ercex, me dicen que lo tenemos por ahí, no sé si lo tienes… Sí, sí, tengo la escena aquí en el X-Split, creo que es esta. Aquí os la pongo. Muy bien, qué bonito. Pues tengo un híbrido de… Tengo que mirar para allá porque tengo la tele para allá, ¿vale? Tengo un híbrido de liga inglesa y de alemanes, como veis. Tengo por ahí a Krul en portería, con Rodríguez, Heiting, Adistin y Clichy. Clichy de lateral derecho, medio izquierdo, para que me dice química. Cámbra a la derecha, surre a la izquierda. Ese surre ya lo dejas ahí puesto, ¿no? El surre ya está ahí para siempre. Tengo a alguien de media punta, el alemán este, no me acuerdo cómo se llama, déjame ver el nombre. Joder, que no tenía ni idea. Y voy en arriba que le he metido un más 15 de tiro, ahora tiene… Más 15 de tiro, ¿eh? Ahora tiene 87 de tiro y después el banquillo ahí. El banquillo ahí a esta vaca, que no estaba… Yo tengo una pregunta. Yo recuerdo que tenías muchos italianos. ¿Dónde se han ido? ¿Dónde se han ido? Pues al banco, a su casa. Ahí no están convocados los chavales. Bueno, ¿has tenido complicaciones para elaborar la alineación con este limitador de italianos? No, de hecho ya la tenía… lo tenía hecha del otro día ya. Bastante fácil, la verdad. Pero bueno, me fastidió un poco porque también me había salido de Rossi, tenía a Sao por ahí. Y bueno, estaban yendo bien, pero bueno, hay que arreglárselas como que hay. A mí Hogger me recuerda a Xavi Robles. La foto está aquí. Estoy viendo y me recuerda a Xavi Robles, así que no sé si Xavi Robles lo estará viendo desde casa, pero si lo estás viendo desde aquí te mandamos un fuerte abrazo. Ahí lo tenéis en grande. En grande ya no se parece tanto. En grande ya no… Pequeñito sí que se parece. Vemos algunas líneas de Hercex, aunque al final el equipo creo que le sale con 97 de química. Hay algunas líneas por ahí que sí que estaba en rojo un poco porjudicadas. Pero bueno, ese es el equipo de Hercex. Vamos a ver si te parece con el tuyo, Barreriña. Te ríes, lo tienes chungo, ¿no? Me parece a mí. Pues sí, un poco. A ver, equipo… ¿Cómo vas a parar a ese sur en el que está OP? Bueno, pues como pueda yo confío en Rodríguez y en Juanfran. No sé por qué banda me cae. Creo que me cae por la derecha. No, por la derecha te cae, si no me equivoco. Pues por Juanfran. Juanfran no está mal. Juanfran es bueno. Juanfran no está mal. Es para que, bueno, jugador por jugador, más o menos, el equipo de Alfonso y el mío está más o menos igualado. Y además, él tiene un poco más de química, así que yo creo que está un poco más para él. Bueno, tienes ahí a Cesc Fábregas, tienes a De Jong en el centro del campo. Sí, sobre todo a Zárate. Zárate es mi hombre insignia en el que confío, ¿eh? Porque, mira, uno se va a jugar un partido, ha metido tres goles. Y bueno, es lo que… Ah, es verdad, hizo hat-trick. Hat-trick hice el otro día, hat-trick. ¿Y también los has tenido que quitar? ¿Has tenido que quitar alguno? Yo tengo que quitar a Poli, que lo tenía de medio centro aquí, que me hacía buena química con Insigne y esta gente. Me daba 87, si no recuerdo mal. 87, sí. Y al poner a De Jong, pues me quita un poco, pero bueno. Pero ahora mismo tienes dos italianos. ¿Italianos? ¿Quién es tu entrenador? Bueno, el… Ah, eso también… ¿Eso también vale? ¿El entrenador italiano también vale? Hombre, es italiano. No hablamos… No, no, Anselm. Yo creo que entraba en la normal. Entraba en la normal, de verdad. Máximo de italianos en general en la planecía. Máximo de italianos. Tienes que cambiar a tu entrenador, que ahí, bueno, me la querías colar, pero yo estoy yo atento a todo. Con Antuono. Bueno, pues… Pues vamos a meter ahí… Yo no fallo, eh. Hombre, soy de la Premier, ¿no? De la izquierda, creo. Me ha parecido leer. Este. Ah, no, de la… Scottie's Premier. No sé si perdonarle esta vez. Vamos a meter a comizo. Uh, de 85-81 te ha bajado la química. A ver, espera. A ver si puedo entrar en una liga de manager. Buen del Liga, nada, nada, pues a ti mismo, venga, a los locos. Tampoco ha bajado mucho, eh, pero bueno. Bueno, es lo que tiene los limitadores. Ya llegan a limitadores un poquito más duros también contra Ercex. Yo creo que Ercex y Puifit han salido bastante… Ahí se ríe. Bueno, ya todavía peor todavía, madre mía. He tenido suerte a estar con lo del entero, ¿verdad? A ver qué tal. Bueno, sí, sí, ya he estado yo atento para llamarte la atención. Has tenido suerte, Alfonso. ¿Has rezado? ¿A quién? ¿A quién has rezado? No sé, ya recé ayer, pero no funcionó con Madrid, así que prefiero no rezar mucho. Bueno. Por el momento, bueno, iros invitando. Vamos a pedirte a ti que… Sí, invita tú a Alfonso. Yo lo invito, vamos. Vamos a ver si nos funciona ahora un poquito más antes. Y bueno, aprovechad estos últimos segundos para apostar para este partido. Ya habéis visto las plantillas, quizás eso os dé alguna pista más. A priori parece que la plantilla de Ercex está más configurada, más cerrada, más completa. Pero evidentemente Barreriña puede dar la sorpresa. Y ya lo sabéis, por Rafut Suárez, Almohadía por Rafut Suárez, nos decís cómo va a quedar el resultado. Y si acertáis, pues os podéis llevar ese Suárez Kiv, el Suárez de la semana pasada. 91, amigo, que está ese Suárez. 91 de media, unas estadísticas increíbles. Yo creo que todo el mundo tiene que aprovechar, hacer su apuesta aquí. Ya sabéis, partido que juegan ahora mismo Barreriña y Ercex. Si acertáis, el resultado entre todos los que lo acertéis, se sorteará. Así que uno se va a llevar este Suárez. Así que ir participando a Almohadía por Rafut Suárez y con eso ya estará todo más que dicho. Estamos preparando ya este partido. Recordad que además hoy también tenemos más regalos después de este partido. Nos vamos a ir con el grupo B. Primero veremos el partido entre Suso y Ceperix. Partido interesante, sin duda. Y por último, el barrio contra José Cerró. Y ahí otro premio más. Y es que ahí tenemos el Por Rafut Álava. Y es que para el cuarto partido de esta noche, que hoy celebramos todos dos grupos, tenemos ese Por Rafut Álava con el que mandáis vuestro resultado. Igual Almadía, Por Rafut Álava, el resultado. Y también el motivo por el que queréis que quedara así el partido. Y tendréis todo hecho. Pero bueno, por el momento, Aircex, ¿te han enviado ya la petición? ¿Puedes aceptarla? Estábamos con producción y nos invitamos los dos a la vez, pero bueno, nada. Bueno, nos hemos invitado. Invitaciones cruzadas aquí. Ay, chicos, chicos, chicos. Bueno, no pasa nada. Ahora se soluciona rápidamente. Bueno, estamos preparando. Petición. Y bueno, yo creo que está tu porra, Ulises. Mi porra para el día de hoy. Yo creo que va a ganar Aircex. Así que lo siento por barrera línea, pero viendo ambas alineaciones, las complicaciones que está sufriendo, yo diría que el resultado podría ser un 1-3. 1-3 para Aircex. 1-3, tú ves bastantes goles en este partido. Además, Aircex también está muy en forma. Yo veo pocos goles aquí, no sé por qué. ¿Cuánto? Habla. Yo creo que va a ser un 1-0. ¿Para quién? Yo también creo que para Aircex, pero no va a ser por mucho. No va a ser por mucha diferencia. Evidentemente, ve a Aircex que tiene ese sur el que está muy bien. Invita de nuevo a Aircex. Invita otra vez. Sí, invítalo de nuevo. Que está muy correcto. Sí, sí, que me envíe invitación otra vez. Es que el otro día Aircex, además, yo creo que salió y metió él solo los dos o tres goles que consiguió el señor Aircex. Vamos a ver si ahora parece que sí, ya hemos lanzado esa invitación. Así que te tendría que llegar en cualquier momento, Alfonso. Ahora me ha llegado. A ver qué da gente. Perfecto. Mira, tenemos ahí los resultados que dice la gente. José Hoyos nos dice 4-1 para Aircex. Mucha gente, imagino, apostando por Aircex. Voy tapado, voy tapado. Hombre, no eres el favorito, evidentemente. Es un jugador Aircex que mucha gente ya conoce. Pero yo, pese a todo, creo que a alguien como tú le puede ganar. Yo creo que a Aircex se ha visto que en algunos partidos… Sí, pero a ver si tengo el día y él tiene el día como con ubrado. Hay que decirlo bien. O sea, Barreniña tiene el nivel para ganarlo. Es lo suficientemente bueno. Lo que pasa es que también tiene una complicación. Juega con una alineación inferior. Sí. Y ahora mismo Aircex está en muy buen estado de forma. Es el turno. Recordemos que Barreniña has estado jugando muy bien los últimos partidos. Consiguiste una victoria importante contra Puifid. Y por otra parte, bueno, resaltar también que has estado… Sí, lo vuelvo a enviar porque no sé qué pasa aquí. A ver si continuamos con el estado de forma y a ver si le puedo plantar cara. Esperemos que sí. Oye, ¿cómo quedaste en la clasificación para meterte en…? Gané playoff y me tocaba jugar contra el que bajaba de primera. Contra… Y yo contra él. Y me ganó el que bajaba de primera. ¿Sí? ¿Te ganó? Mi hermano Chusete me ganó, sí. Ah, bueno. Es lo que hay. No, no… Bueno, pero estás ahí, estás ahí. Oye, pero es un buen nivel. Has llegado… Sí, bueno. Sí. Para ascender. Y mira, en Footstars por el momento te queda que demostrar. Y este puede ser un gran partido para ti. Hombre, si yo gano, vamos. Si que demuestro, sí. Hombre, si ganas le darías un vuelco importante a clasificación. Líder, te pongo líder si gano. Sí, te pondrías líder. Líder, seguido de Ricky, después vendría Ercex y después Puyfid. Sí. Si pasa eso. Se quedarían con 7-6. 7-6 puntos. 5 puntos para Ercex y 4 puntos. 7-6-5-4, mira. Ya son casualidades. Es un grupo muy igualado, desde luego, este grupo A. Quedan, después de este partido, ya tan solo van a quedar 4 partidos más por disputarse. Y creo que va a ser el grupo bastante más disputado. En el B parece que están las cosas un poco más definidas. Aunque, bueno, hoy veremos. Hoy veremos los resultados que se van a dar. La verdad es que ese grupo B depende de lo que pase hoy en este arranque de segunda vuelta. Además, tenemos limitadores especiales para ese grupo B. Quisiera que lo recordaseis porque hemos puesto el limitador de italianos. Pero para el grupo B tendremos otros limitadores completamente distintos. Y ellos tampoco los conocen a estas alturas. Así que después habrá sorpresas. Bueno, parece que otra vez la partida nos trollea un poquillo. Así que tendremos que hacer una mínima pausa para intentar ponerlo todo en orden. Y nada, lo dicho. Hacemos esta pausa y volvemos enseguida. Dos minutillos. Hasta ahora. Bueno, hemos vuelto y estamos directamente para arrancar con este partido. Con sus complicaciones, pero todo preparado para el inicio. Así que no te cortes. Inicia el partido. Y hoy tendríamos que estar jugando. Alfonso, que es que tiene miedo. Ahí está él. Alfonsito. Límpiate, hombre. ¿Estás por ahí, Alfonso? Sí, estoy por aquí. Pero voy a quitar la cámara para el partido. Tengo los comentarios puestos. O sea, espera que os pongo aquí. Tengo ahí todo el tinguado puesto. Quitaré la cámara porque si no tengo que quitar los comentarios. Vale, vale, perfecto. Bueno, chicos, perdonad por el retraso y por la tardanza también porque hemos tenido bastantes problemas a la hora de crear la partida. Ya lo estáis viendo, ya lo estuvimos la semana pasada y hoy nos está costando un montonazo. Pero bueno, tenéis aún así esos últimos segunditos. Habéis tenido también un poquito más de tiempo de impas para votar en ese hashtag. Almodía por Rafut Suárez. Que ponga pausa en un momento para dar los controles. Sí, ahora vosotros pausad ahí y hacer lo que tengáis que hacer. Pero por lo menos hemos creado el partido ya. Ahora sí. Ahora me salgo. Y bueno, por si os lo preguntáis, el problema que estamos teniendo, no sé si alguien sabe la solución y nos la puede decir. Y es que, bueno, cuando invitamos a los amistosos, a la gente que está en nuestros contactos, por lo que sea, tarda un montón de tiempo en crear la partida. Tres milenios para empezar. Pero bueno, ahora sí que sí, empezamos con este partido. Arrancamos ya. Que lo estamos deseando, por Dios. Vamos a ver. Empiezan a combinar por el momento de azul. Tenemos a Barriliña de amarillo con esa camiseta del Chelsea. Y también tenemos a Alfonso Ramos Hercex. Arrancamos con el partidito y arrancamos siguiendo para adelante. Por el momento combinando. Se ve ahí como tira al frente. Es Barriliña el que está combinando. Quiero buscar la banda. Usted ya lleva un poquito más de peligro. Hercex que se ve confiado porque está jugando en casa. Pero aún así que no se duerma. Ahí está, de hecho sí. Balón atrás para Hercex. Vamos a ver qué tal desempeñar el primer jugador de Footstars que disputa un partido desde su propio domicilio. Así que bueno, eso siempre, yo creo que siempre es una ventaja. Hay un poquito de desventaja en el sentido de que quizá pueda ser un poco más de lag y demás. Pero en general yo creo que en Foot eso no debería afectar mucho. Además jugando aquí también estamos jugando online. O sea que yo sí que creo que tiene un poquito más de punto de relajación. Ahí Hercex desde su casa. Y aquí va Hercex. Hercex va a tener que sufrir. Y de hecho ya le vemos a Hercex dominando el balón. Que ahora lo pierde. Es Barriliña el que lo consigue recuperar. Balón para Chirisés. A la izquierda. Ahora Rodríguez. Insigne. Se le intenta poner a Morales. Morales que va a llegar. Vamos a ver si consigue sacar el centro. Ahí está el centro con peligro. Directamente las manos de Krull. Y balón para Hercex que lo pone ya en corto. Ahí está Distin. Todavía en la línea defensiva. Hocker. Tocándola para adelante. Esurrela. Ahí está la estrella del equipo de Hercex. Vamos a ver si ese Esurrela es hoy también protagonista. Igual que lo fue la semana pasada. Bueno, hace dos semanas ya. Existe la posibilidad de que lo sea. Por cierto, también como comentar como detalle. Yo creo que Hercex, bueno, jugando en casa, jugando fuera, tampoco creo que le importe mucho. Es un jugador que ha jugado en todas partes. Pero de nuevo, mira, buscándolo con Boyan desde fuera. Y lo intentaba. Sacaba las manos perfectas del portero para despejar el esférico. Y es que una persona que ha jugado ya y ha ganado 250 World Cup, ha jugado en miles de Final Caps, ha jugado aquí, ha jugado allá, yo creo que tiene que estar más acostumbrado a jugar en cualquier parte. No creo que le importe jugar en casa. De los ocho, es el que menos diferencia, yo creo, te deberías poder encontrar a nivel de juego. Pero bueno, vamos a ver, Barrelinha de nuevo, combinándose. La toca, la tiene ahora con Nainggolan. Nainggolan, vamos a ver que quiere elaborar la jugada. Abre de nuevo para Zárate. Zárate que quiera subirla. De nuevo, Hercex que estaba al corte. Y vamos a tener saque de banda. Vamos a ver cómo inicia. De nuevo, Barrelinha sacando en corto. Ahí combinaba. La recibe con Nainggolan. De nuevo para Juanfran. Juanfran que viene del esférico. La tenemos ahí recuperación. La tiene Hercex. Vamos a ver cómo de rápido sale. Recibe con Boyan. Boyan Cris toca rápido para Campbell. Campbell que quiere seguir combinando. Hay recuperación por parte de Barrelinha. Esto puede ser muy bueno para él. Zárate que recibía. Y el árbitro lo señala claramente. Tenemos falta. Así que sacamos. Vamos a ver qué es capaz de hacer. Con qué se las ingenia. La tiene ahora con Bermalen. Bermalen que toca rápido. Chiliches. Chiliches que sigue subiendo. Vamos a ver cómo combina. Recibe con César. Fábregas. Fábregas de nuevo para el centro. Vemos ahí cómo el árbitro está molestando. Pero ahora sí, Dejón. Nuestro querido Dejón recibe y combina para Rodríguez. Rodríguez. Busca de Nangalán. Nangalán que recupera un esférico. De partida dividido. Lo vuelve a combinar. Herces que recupera. Y estamos subiendo un juego en el medio de campo de la pierdes tú, la pierdo yo, la pierdes tú, la pierdo yo. Sí, un poquito de imprecisión en estos primeros minutos. Pero parece que ahora Herces consigue poner ese balón largo. Al final va a conseguir recibir el portero Lloris. El portero de Barrerinha en defensa. Y ese es Fábregas. Recibe ese impacto por la espalda. Al final no consigue darle el pase a Zárate. Así que el balón que se va por línea de banda. Ahora es nuevamente Herces, aunque la ha perdido muy rápido. Zárate intenta marcharse. Se le vuelve a marchar también por línea de banda. Pero conserva la posesión todavía Barrerinha. Zárate a ver si se puede marchar. Pone el balón al centro para Nangalán. La devuelve para Dejón. Fábregas intenta marcharse por la derecha. Es Juanfran el que llega ahí al lateral. La pone rasita. Y puede despejar sin mayores problemas el señor Herces. Llega el balón a Bojan ya en el círculo central. Abriendo Allen. De nuevo para Bojan. Que la da de primeras para Campbell. Que se marcha por la derecha. Se hace un poquito de hueco aquí Campbell. Recorta. Se va hacia el centro. Puede buscar aquí el disparo. Ese último regate que no ha sido efectivo. Estuvo muy bien ahora en defensa. Barrerinha. Que vuelve a salir al contraataque. No se corta un pelo. Vamos a ver cómo sigue. Segundo con el esférico. La tiene ahí con Insigne. Insigne con velocidad. Vamos a ver. Se frena. Toca de nuevo para atrás. Nangalán que recibe. Se frena. Busca al central. Vamos a ver cómo combina. Buscando a Zárate. No consigue alcanzar. Y es Herces. El que sale ahora. Rápido. Veloz. Vamos a ver. Cominando. Va a recibir con Shurro. Pero ese balón queda dividido. Recibía Juanfran. Buena recuperación de Barrerinha. Que sigue combinando. Buscando hace fábricas. Pero no hay suficiente velocidad. Herces de nuevo con el esférico. Ahora sí. La tiene con Shurro. Esi Shurro. Ander Shurro. Perfectas cuadras que labró en los últimos partidos. De nuevo Sánchez para Hogger. Hogger para Boyan. Boyan que se frena. De nuevo. Y con mucha calma. Regatea al primero. Regatea al segundo. Se vea en Fental. Y se pase para Shurro. Se queda solito. Sacaba la mano el portero. Conseguía detener al esférico. Y eso le salva en última instancia. Tenemos córner para Alfonso Ramos-Hercex. Rodríguez para centrar. Rodríguez para defender. Cambiamos. Shurro para el centro. Ya sabemos que tiene muchísima calidad. Moserguez capaz de hacer el centro directo. Vamos a ir buscando el remate. No consigue alcanzar. Aún así el balón dividido. Cae en sus pies. La tiene con Rodríguez. De nuevo combinado para Sánchez. Chances. Combina para Shurro. Shurro de nuevo con la oportunidad. Vamos a ver cómo será vuelta. Sigue combinado. Pero no le sale. No consigue. Ni con el rebote se la lleva. Ahí fuera de juego. Menos mal porque al final el rebote no conseguía rematar Hercex. Pero podía haber sido una ocasión muy muy clara de gol. Al final no fue así. Y la vuelve a sacar ahora Barreriña. Nainggolan se la da al centro a Morales. Morales que se intenta marchar entre dos rivales. Lo consigue. Se hace hueco. Pero llegó bien el defensor aquí de Hercex. Que además consigue salvar el córner. Sale ahora Hercex con el balón controlado para Klichy. Klichy dándola pero la roba a Insigne. Insigne para Morales. Morales otra vez. Ahora tres jugadores delante. Se vuelve a marchar Morales. ¿Cómo se está marchando de aquí? La pone atrás para Insigne que está todavía por ahí con vida. No es Zárate, perdón. Es Zárate el que abre ahora al centro para Nainggolan. Ese pase al centro muy muy arriesgado por Rasa. Es ahora Hercex el que sale con Surrell. Surrell que al menos mantiene la posesión. Vamos a ver qué puede hacer Hercex porque de momento le está costando llegar arriba. No combina bien. La verdad está haciendo muchas complicaciones Ángel. Sí, sí. Ahí está. Es Surrell de nuevo. Ahora un poquito más centrado buscando el disparo. Se la robó directamente Barreriña impidiéndole la opción. Nuevamente para Surrell. Surrell se intenta marchar del primero. Va a pitar falta, va a pitar obstrucción aquí el árbitro. Y vamos a ver con quién la pone porque puede ser peligroso. La va a pegar Surrell directamente. Este jugador vale para todo. Ahí la pega y se va alta. Y parece que es Surrell ahora el centro de todas las acciones del equipo de Hercex. No se corta. Es que es el jugador estrella. Es el if del equipo. Ya sabemos que tiene, vamos, el informe. Por el momento avanzamos en el partido. Minuto 44. No sabemos cuánto va a añadir el árbitro. Vamos a ver últimas oportunidades. Barreriña que recibe. La tiene en el medio campo. Abre el juego para Campbell. Campbell que recibe. Se frena con mucha calma. Sigue combinando. Recibe Morales. Morales que la sigue. Segundo para Zárate. Zárate que no lo consigue. Controla el esférico. Y salimos de nuevo. Es Hercex combinándose. Reciben Boyan Clix. Vamos a ver cómo se combina. Recibe Sánchez ahora en el centro del campo. Nuevo para Boyan. Boyan que busca combinar. Sigue avanzando con el esférico. No se corta. Regatea. El paso al centro. Recibe de nuevo para el contraataque. Barreriña. Sale Zárate. Zárate con velocidad. Hercex que recupera. Último minuto de estos tres que ha añadido el colegiado. Y es que se pone la situación muy tensa. Tensa. Esto me recuerda mucho al primer partido que jugaron estos dos jugadores. Con un resultado idéntico. 0-0. Esto puede ser peligroso. Buscaba la jugada pero recuperaba. Reña. Final de la primera parte. Y como acabó en la primera parte cuando jugaron este partido. En la ida. 0-0. No cambia. 0-0. Fue aquel partido. Por eso yo te decía que apostaba por pocos goles en este encuentro. Y sigo pensando que va a haber bastantes pocos. No sé si va a ser un 1-0. Un 2-0. Un 2-1. Un 0-1. Yo creo que por ahí van a andar las cosas. Evidentemente ya no venimos más apuestas. Porque ya ha comenzado el partido. Yo os he dado mi pista. Pero de momento parece que va teniendo por ahí. Están defendiendo muy bien los dos jugadores. Y también los dos jugadores están teniendo algunas imprecisiones arriba. Fíjate que incluso va a parecer que Barrini ha tenido ocasiones más claras de adelantarse. Pero bueno. Bueno pues entra Vaca por Bojan. Me sorprende. Y Fernández entra por Allen también. Así que cambios en el lado de Herces. También sale Salpingidis por Morales. Y Payet por Insigne. Los cambios de Herces. Y en el lado de Barrini entra Payet por Insigne. Y ya está. Bueno pues dos cambios para cada uno. Se guardan un cambio para el final. Mucho refuerzo en esa delantera para ambos equipos. De Herces y uno de Barriniña. Dos y dos. Dos y dos. Dos y dos. Te lo puedo confirmar. Por otra parte bueno. Seguimos adelante con este partido. Vamos a ver cómo se la siguen combinando. Vemos ahí cómo está Salpingidis y Payet. Ambos jugadores para Barriniña. Que tienen que intentar demostrar. Un Barriniña que necesita este partido. Tiene hambre. Hambre de puntitos para seguir rescalando. Vamos a ver. Decide Juanfran. Juanfran buscando a Zalate. El balón que queda dividido pero no así lo recupera. El argentino que no se corta un pelo y va rápido. Frenético hacia esa banda. Quiere buscar el centro. Y se pase muy bien o para Juanfran. Recibe el tacón perfecto para Zalate. Esto puede ser una muy buena jugada. El remate que para en última instancia. Saca la mano el portero. Consigue defender un Barriniña que lo intentaba pero no alcanzaba el gol. Muy cerca. Muy cerca lo ha tenido esta vez Barriniña. Creo la oportunidad más clara del partido. Está saliendo ahora Ercex en ataque. Intentando contrarrestar un poco el momentum. Pero no lo consigue. La vuelve a robar Barriniña. Esas caídas en el centro. No pita nada el árbitro. Balón atrás para Rodríguez. Ahora Ercex intentando contemporizar un poquito el partido. Necesita ganar un respiro. Ahí la recoge Fernández que la vuelve a abrir. Para Rodríguez en la izquierda. Se va a intentar marchar aquí Ercex por la banda. De momento se vuelve a centrar. Ese pase lo interrumpe bien Barriniña de nuevo. Ahí está el balón para Vaca. Lo va a pegar muy lejos por encima del larguero. Y Ercex que intenta reaccionar. Pero parece que de momento esa oportunidad de Barriniña ha sido en mi opinión Lises la más clara. Y de hecho la más merecida para ser gol. Están teniendo muchas complicaciones los jugadores. Parece que no reaccionan bien a estos partidos. Tan solo Barriniña se ha ido a aprovechar ahí en esa jugada. Un taconazo perfecto para crear una jugada que al final no acababa en gol pero que estuvo muy cerca. Ercex que parece que quiere despertar. Reacciona. Vamos a ver cómo está combinándose de nuevo. La tiene aquí con Sánchez. Sánchez combinando buscando a Vaca. Vamos a ver que es capaz de hacer el delantero del Sevilla. De nuevo se da la vuelta. Combina. Toca atrás. La recibe con Eitinga. Eitinga al centro para Hogger. Hogger que sigue subiendo el esfericón. Vamos a ver que combina de nuevo para Vaca. Vaca quiere buscar a Schurro. Vamos a ver que consigue el pase. Pero al final toca para Sánchez. Sánchez para Hogger de nuevo. El pase perfecto para Sánchez. Vuelve a devolverlo para la centro. Tiene con Campbell. Campbell que busca con velocidad. Recorta de uno. ¡Eso! Casi lo señala el colegiado. Podía haber sido penalti. Aún así. Otra oportunidad más para que Barriniña. Saca rápido y feroz. Vamos a ver que consigue hacer. De nuevo el balón dividido. Recuperaba. Toca con Campbell ahora. Fernández. Fernández buscando a Vaca para Hercex. Hercex que no consigue combinar. Recibe Paget para manos de Barriniña. Barriniña con el pase del hueco. Buscando a Sarpin Guindis. No consigue alcanzar. Y esto se está volviendo loco. Intercambio de balones. Uno para aquí. Otro para allá. Pero ninguno de los dos consigue combinar ese último pase para conseguir el gol del partido. Así que con el 0-0 seguimos en el minuto 67. Eso va a ser una falta relativamente peligrosa para Arte. Vamos a ver si la centra. Imagino que sí que pondrá el centro. Aunque se prepara Surrell para el lanzamiento. Surrell que ya tiene menos de la mitad de la potencia. Se pase. Que sorprende. Pero el disparo es muy flojo. Con Sánchez y detiene Lloris. Sin mayor complicación. Surrell ese 90% de pase. Espectacular el jugador. Igualmente aunque no está marcando las diferencias. Pero gran efectividad en esos pases. Ojo con el robo de Barriniña. Porque es un 4 contra 2. Intenta marcharse. Eso puede ser falta. No va a pitar falta al árbitro. Así que sale finalmente Ercex. La tiene aquí Fernández. La pone a la banda para Surrell. Ahí recibe el peligro. Es Surrell el que recorta. Pero se la roba muy bien Barriniña. Que estuvo ahí atento con el lateral. Saliendo ahora Barriniña. Balón para Sesfábregas. Ahí la pone al centro para De Jong. Que abre para Salpingidis. Intenta de nuevo abrir para Zárate. En esta ocasión Salpingidis la vuelve a recoger. Ojo porque se marcha por dentro sabiendo que tenía la ventaja. Y Ercex en esta ocasión reacciona muy bien. Mira su rol. Interesante lo de buscar el regate cuando tienes la ventaja del árbitro. Porque en total si la pierdes sabes que vas a tener lanzamiento de falta. Y sí que lo intentó bien Barriniña. Buena estrategia. Se marcha con Zárate. Recorta hacia el centro. Le faltó un poquito de espacio. Estuvo muy bien colocado aquí el defensor. Sale al ataque de nuevo Ercex con Surrell. Tocando para Hogger. Hogger abriendo hacia adelante por no jugar el pase predecible. Tocó hacia adelante hacia el delantero. Y ahí la perdió Ercex. Ahora el ataque de Barriniña que tampoco fructifica. Balón atrás. Y pausa incluso en el partido. Y bueno quedan 15 minutos de partido. 15 minutos virtuales. Y seguimos 0-0 aquí Ulises. Se agota el tiempo. Así que en este pausa por el momento Ercex quiere hacer algún cambio. No sé si Barriniña. Parece ser si Barriniña. Finalmente. No se habrá apostado alguien por el 0-0. Pero yo creo que era un resultado bastante fácil. Mira tenemos cambios. Sale Fábregas. El jugador con más. Bueno es el que ha ejecutado mejores pases. 75% de pases que tenía con Fábregas. Y bueno pues va a ser el cambio que se ejecutará en cuanto salga el esférico. Por el momento Ercex es el que se vuelve a combinar. Vamos a ver que busca peligro. Por el momento no lo ha conseguido en ninguna ocasión. En el que sí que lo ha hecho en varias. Ha sido un Barriniña que está siendo muy decisivo en sus últimas jugadas. Ercex de nuevo combinado. Se va a ver que recibe con Fernández. Fernández que se da la vuelta. Combina de nuevo. Recibe. Sigue subiendo Salpinguidis. Que es el que recibe ahora para Zárate. Zárate que ahora sigue subiendo para Barriniña. No se corta un pelo. Sabe que tiene espacio. Sigue con velocidad. Recorta. Se mete al centro. Toca para Naingolán. Naingolán queda algo de buscar. Vamos a ver el espacio para Salpinguidis. De nuevo se mete dentro de área. Puede forzar la falta. No lo consigue. Y es Gercex. En última instancia. La ataca defensiva bien colocada para detener el esférico. Y que no pase ninguno. Así que sale Rabia al contra. A ver si es capaz de elaborar algo. Rodríguez por el momento la sigue subiendo. No sé cómo buscaba rápido a Vaca. Vaca que recibe. Se da la vuelta. Pero estaban fuera de juego. Y hay que resaltar que tenía a Schurrell muy, muy agotado. Hemos visto que desde el momento estaba muy cansado. Y venimos con los cambios. Estamos en el 84. Ya quedan pocas fuerzas. Traoré por Hogger. Va a entrar Traoré por Hogger. Ese jugador. ¡No! ¡Uh! ¡El robo cuidador! Barrerinha va a recuperar. Debería por Fábregas. No era por ese. Va a recuperar. Lloris. Sustito. Y entró Tosic por Fábregas. Bueno, bueno, bueno. Otra vez robo alante. Aunque esta vez está un poquito mejor colocado Barrera. Ahí está saliendo ahora Stáratel que la recoge. Vamos a ver si la pica directamente. No la abre la banda. Por ahí va a llegar Payet. Payet que la recoge. Todavía con bastante energía. Ahí recorta. Doble recorte. El pase no es preciso. Llega directamente a la defensa. La saca con vaca. Aquí Hercex. Ahí está moviendo ya por el círculo central. Abre para Surre. Surre muy centrado. La abre. Esta vez para Fernández. No llegó. Está saliendo de nuevo Barrerinha. Se pase largo. Puede llegar Salpinguidi. ¡No! ¡Métele! ¡No! ¡Cuchuta! Y se la adelantó lo justito para que llegase aquí. El portero era Payet. El que lo intentó. Era muy bueno el pase. Otra vez la mejor oportunidad. Era que ha tenido Barrerinha. Casi si contamos la de la primera mitad. El centro. Que no llega a ninguna parte. La toca de nuevo Hercex. Esto está a puntito de acabarse Ulises. Pues sí. Un Barrerinha. Que después de demostrar muchísimo nivel con la victoria. Ante Puyfit. Va cero a cero de nuevo contra el granísimo dos veces campeón del mundo Hercex. Empate a cero. Un Barrerinha que ha tenido varias ocasiones claras. Dos ocasiones. Pero bueno. Esto reparte FIFA Points. Así que 750 para cada uno. Sí, Barrerinha. Estás decepcionado porque has tenido dos muy buenas ocasiones. Pero yo creo que este cero a cero lo hubieras firmado antes de empezar. Sí, está claro que lo hubiera firmado. Pero joder. Viendo lo visto. Visto lo visto. He tenido varias ahí. Y le he dado a la última. Que él era un triángulo. Le he dado a chutar. Pero ha controlado con la cabeza. Y se la ha ido ya para adelante. Le he tenido ahí. Aunque hay que decir que Hercex al principio del todo ha tenido una clarísima. Mira esta. Ha tenido una clarísima. Sí. Y esa le he ido con Lloris. Ha estado bien Lloris ahí. Esa de Shurrell. Un parador. Sí, además la ha pegado. Sí, sí. La ha pegado. No Shurrell. La ha pegado un Nif Shurrell. Sí, sí. Es otra cosa. Y el portero está muy bien. Sí, bueno. He visto que el triángulo. Y le he dado. Esa compuja al portero para que ocupe más portería. Y bueno. Por suerte la ha parado. Está bien Lloris. Y bueno. Ya está. Es lo que hay. Está bien. Está bien. El partido está bien. Bueno, pues reparto de puntos. No sé cuántos de vosotros habréis apostado por el 0-0. Imagino que muy pocos dicen por ahí que nos vamos a quedar en Suárez. Así que, bueno, evidentemente lo repartiremos si nadie ha acertado. 0-0 la ida y 0-0 la vuelta. Sí, eso es cierto. Esto. Ahí tenemos a Hercex. ¿Qué ha pasado, Alfonso, muchacho? No sé, pero como diría Mourinho, yo no pago por ver esto. Vaya partido más. Yo he hecho un partido horrible. O sea, hacía muchísimo tiempo que no ha jugado tan sumamente mal. Ni una bicicleta, ni un rato, ni un pase, ni un tiro. Horrible. Horrible. Dice que él ha jugado un partido horrible. O sea, de los peores partidos que ha jugado en FIFA. Bueno, también dijo lo mismo de la ida, ¿no? La verdad es que dos jugadores que… Bueno, pero en la ida… Ha jugado mucho por dentro y de intentar ver los pases sí he cortado bastante bien. Y bueno. En la ida, por lo que he podido. Sí, sí, Dino, Dino, Alfonso. En la ida ocasiones hubo, pero es que esta… Ni dominio del juego, ni la… Sí, sí, sí. Ha habido un poco de… Ha faltado un poquito de intensidad aquí en ambos lados. Bueno, pues lo dicho. Estamos buscando a ver quién ha acertado ese 0-0. Resultado complicado de atinar. Porque claro, quién se imagina, ¿no? Que con estos dos jugadores te vas a encontrar un 0-0. Pero lo dicho, estamos reeditando el resultado que ya vimos en la primera vuelta. No os preocupéis, que tenemos mucho programa por delante. Ya os anunciaremos quién ha sido el ganador. Por el momento, estamos con esos FIFA Points. Recordamos que han hecho un empate. 750 para cada uno de los… Para cada uno de ellos. Yo no tengo esto, tío. Y bueno, tú no tienes tu mega sobre. Pues no lo entiendo. No te preocupes. Pues no lo entiendo. Cuando te llegue, lo abrirás en el siguiente programa. Por el momento, te puedes ir al sobre solo, si quieres, ya directamente. Sí. Y bueno, ¿por qué optas? Por este hombre. ¿Jumbo? Lo tienes claro, lo ves. Arrancamos con parredillas. Sí, sí, sí. Vamos a ver ese hombre. Oro, Jumbo, Premium del aniversario. Sexto aniversario de Ultimate Team. Mira, Rakitic. Y te sale… Y William. Rakitic. A mí no me gusta nada Rakitic. Tengo que decírtelo en el FIFA. Bueno, pero Rakitic, vaya sobre este. Pero William sí. Vaya sobre. William sí me gusta mucho. Tanto uno como el otro. Son dos muy buenos jugadores, ¿eh? William es un grandísimo jugador, pero… Sí, sí, no, no. Mira qué sobre. De hecho creo que tiene cuatro de filigrana, ¿no? Sí, cuatro. Y además que me va a hacer química. A ver, sí. Que me da la química con… Y cuatro de pierna mala también. Me da la química con el… Con el CESC. Perfecto. Vale. Bueno, pues ahí está. Ese es el primer sobre de… La verdad es que te ha salido un muy buen sobre. Sí, es un sobrazo. El mejor de los que hemos abierto hoy de estos de 300 FIFA Points, la verdad. Un Rakitic y un William en el mismo sobre. La verdad está muy, muy bien. Y bueno, incorporando aquí Barrerinha jugadores a su plantel. Ahora, como bien dice, con ese William yo creo que va a tener bastante potencia ahí por la banda derecha. Y este es el siguiente sobre. Parece que va a abrir otro de los Jumbo Premium también. Aquí nada. Y aquí está el amigo Nagatomo. Nagatomo. Nagatomo no me sale mucho, ¿eh? Sí, bueno. Si consigues combinarlo. Y bueno, O'Brainac… A mí no me gusta nada. Nada, nada. Calú es bueno. Calú no es mal jugador, pero es difícil de combinar. Bueno, alguna la mantengo, ¿eh? A ver si me sale alguna… Nada. No. Nada, por aquí. Bueno, pues 325. ¿Puedes abrir un último sobre Premium? Sí. No, no, no puedo. Bueno, sí, sí. De oro este, sí. De Jumbo, pero sí Premium. Sí. De los normales, de los… De los que le gustan a Puigit. Los Puigisobres. Los Puigisobres. Bueno, pues último sobre de Barrerinha. ¿Y quién es este? Cojo. Vizcarrondo. 34 de ritmo se puede tener 34 de ritmo, siendo oro. Conocidísimo. ¿Es legal? Vizcarrondo. No sé si es legal. Debe ser penalizable. Nada, ni mejoras. Bueno, pues este es el último sobre de Barrerinha. Creo que tenemos a Ercex por ahí para abrir los tuyos. Alfonso, no sé si lo tienes todo preparado. Sí, ¿no? Sí, he quitado. ¿Ahí te han tocado tres? Ah, no, perdón. No, 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 es que… Mira, ¿esto qué es? No, no, en Navidad, cuando empezamos en Navidad, si entrabas cada día te daban cosas, pero… Y entonces se han ido acumulando. Pero tengo un megasobre, sí. Entonces lo abro, ¿no? Puedes abrir un megasobre. Puedes abrir un megasobre, que era lo que tenía Ricky. Igual tenía dos y le hemos permitido abrir uno. Así que elijo uno de los tres, el del medio. A ver qué sale. Como te sabe, Cristiano, voy y te mato. Voy a Keiji. Keiji. Bueno, Keiji. Bueno, mira, Alberto Moreno. Ese sí que es bueno. Vaya jugador eres, tío. Bueno, bueno, salió y… Y Sananoglu. Sananoglu. Cataloglu, el que le metió el lugar atlético de Madrid. Sí, exacto. Alberto Moreno, bueno, está bastante bien. Es el mejor lateral izquierdo de la premia. Sí, sí. Y, bueno, lo que pasa es que no va a Clichy. Puedo poner uno por delante del otro. Y, bueno, Keiji es muy bien central. Pero, por lo demás, podía haber salido algo decente. Hombre, a mí Moreno me gusta bastante. Puedo haber salido algo decente, dice. Pero si tienes ahí para hacerte cinco plantillas. Con lo que vas a abrir. Pero, bueno, pudiendo tener, no sé, hubiera salido… Por pedir, ¿no? Por lo menos, pero bueno. Eres un quejica. Pues, sin nada, va a la tira con los siguientes salidos. Bueno, a ver qué más tienes. Si, en total, luego llegará a Barrio y le tocará a Messi y a Cristiano. Lo echamos. Ya es lo último que le queda porque le salga, la verdad. Vale, va el de 300. Tú vas a abrir el de 300 también, ¿no? Sí, además tengo por ahí. A ver, que apague la tele. Que si no se dobla, apague la tele. La baja la tele. ¡Bueno! ¡Ojo! ¡Pepe! ¡Pepe! Ahora ya tengo defensa de la Liga Española. Pepe Mascherano Carvajal. Y Arbeloa. Y Arbeloa. Obviamente. Mascherano regular. Estuvo regular, ¿eh? Por cierto, el fin de semana no me gustó. No, no, no. No jugó muy bien Mascherano. Normalmente es un jugador que yo respeto mucho, pero... Bueno, no. De defensa es ahora mismo muy sobrado. Hombre, sí. Tiene bastante. Venga, va. Pepe de lo mejorcito. Tira con el siguiente. No te me duermas. De hecho, puedo hacer un híbrido con Pepe y Kegil y Saña y Carvajal. Obviamente. Cierto. Pero tenía Carvajal también. Sí, sí. Vamos a ver otro 300. Si te lo combinas bien... Venga, va. 300. Parece que estos sobres empiezan a mejorar hoy, ¿eh? En cuanto que se ha ido... En cuanto ahora Alfonso, esto mejora. A ver, vamos a ver... ¡Oh! ¿Qué es eso? Bueno, bueno, bueno. Un Forster. He visto ahí, pero es Forster. Oye, oye, oye. No está mal, ¿eh? Pero el Forster no está mal. Pero si no va a jugar. No va a jugar. No. Es que... Es muy bonito. ¿Cuánto mide? Bueno, dos metros, bueno. Déjate. Déjate que a lo mejor sale. Midiendo dos metros, no sé yo. Ya tendré que mirar a ver... Sí, sí. Son dos metros de portero, ¿eh? Tendré que mirar a ver... Por aquí la gente asiente, ¿eh? Aquí alrededor. Aquí alrededor la gente asiente mucho. Blin. Bueno, medio centro defensivo, pero sin más. El ciego. Pues ya no te queda nada. Si ya tienes todas las líneas cubiertas. Ya solo te queda... No, me falta un delantero. ¿Un delantero? Eso sí, eso sí. Venga, va, abre el premium que te queda por ahí por abrir. A ver si te sale un delantero. Mira, cuando sale un delantero ya me voy. Me voy. ¿Sturridge? Nos vamos todos. Sí, hombre. Sí, hombre, sí. Un Sturridge, ¿no? Eso es el día de los porteros. Sí, para qué quiero... Bueno, Tarabat, pues media punta, ni tan mal, con las cinco de filigrana. Ni pas, chupa. Este tiene cinco, sí, es verdad. Este tenía... Tarabat tiene cinco. Pero por lo demás, nada. Nada. Bueno, no me puedo quejar, por lo menos tengo defensas, pero me falta... No te puedes quejar, ¿no? No te puedo dar cuenta. Bueno, algo es algo. No te puedes quejar, no te quejes. Para nada. Pero bueno. Bueno, Herces, pues nos vamos a despedir de ti. Gracias por esta conexión de 700 kilómetros o por ahí. Nos vemos la semana que viene. Estarás por aquí, ¿no? Sí, sí, por ahí estaré con todos vosotros. Claro que sí. Muy bien. Cuídate mucho. Cuídate. Un abrazo. Adiós. Adiós. Desconectamos con... Desconectamos con Hercex y... Lo mismo. También hemos estado por aquí contigo. Muchas gracias por estar aquí. Igualmente. Como siempre. Igualmente. Siempre es un placer. Pero bueno. Pues nada. Yo creo que no queda mucho que decir. Vamos a tirar que llevamos un poquito de retraso hoy, chicos. Así que vamos rápido con el grupo B, que ya están esperando por aquí. Siguiente partido va a enfrentar a Suso y Ceperix. Recordad que, bueno, decidiremos el ganador de la porra de Suárez. Y ahora empezamos con la porra de Álava. Porra Foot Álava. Y nos tenéis que decir el resultado del José Cerrope contra Barrio. Podéis empezar a votar ya mismo. Hasta ahora. Adiós.